¡Bien! 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 ¡Esa palina! ¡Bien! 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 Grandista nadie aun dan tres. ¡Larray Antoni! ¡Feliz! Y el rojo camomera. Eres ánimo corazón, ¡Lanzaro하신 finito! Y la guarda no seré, ¡Feliz! 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 Si, no me veís, Canarias, 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 son mi rinqueo, no va a ir a soñar Canarias, 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 de todo el día, el mundo y los días Canarias, 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 canarias Canarias, 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 can Esta noche tan especial para mí, porque tengo dos cumpleaños maravillosos. Esta muchacha maravillosa, Magui. Por el aplauso para ella, por favor. Que te venía la canción de hace tantísimo tiempo. Para ti, cariño mío. Y por ahí, Carlito, donde está mi niño. ¡Feliz cumpleaños también! ¡Vamos, papá! ¡Ven aquí! ¡Feliz cumpleaños, mamá, Åd. ¡Venga, pope! ¡Venga, T.O. ¡Venga! ¡Venga, todos contigo! Advacate. Por qué año feliz ¡Feliz! Que seamos a ti A mí también, a nuestro martes Cumpleaños, cumpleaños ¡Aplausos para ellos! ¡Arriba los papilornos, señores! Feliz cumpleaños Felicidades, cariño Pues venga, seguimos con la fiesta ¡Arriba la cumpleaños! ¡Vámonos! ¡Chau! ¡Gracias!